Hoy estuvimos haciendo un ejercicio que nos invitó a conectarnos, a pensar diferente, a trabajar en equipo, que nos retó porque tenía un límite de tiempo y unas condiciones que teníamos que cumplir, pero al final del ejercicio también nos dimos cuenta que hay distintos caminos para lograr las cosas, que el trabajo en equipo, que el apoyo que nos damos y sobre todo la confianza en el otro, pues hace que obtengamos los resultados que queremos como organización. Gracias por ver el video.